Ok, hoy en día voy a hablar acerca de cómo asegurarse que la información de tu negocio sea precisa en los diferentes perfiles que tengas en línea, ¿verdad? Acerca de tu negocio. Primero vamos a comenzar por la importancia. Si no me conoces, mi nombre es Leo. Y la importancia, ¿ok? Mantener la información de tu negocio precisa en los perfiles en línea ayuda a que, número uno, ¿verdad? Que la información no sea confusa. El cliente, si por ejemplo ve una información en un perfil y después ve otra información en otro perfil, obviamente esa crea confusión. Número dos, da credibilidad a los buscadores como Google, ¿verdad? De que tu negocio es válido y la información es válida. También, así que si en diferentes perfiles tienes la información igual, obviamente eso da confianza. Por ejemplo, a Google de que si la información que das es la más correcta que puede encontrar acerca de tu negocio y así presentarla al usuario que está haciendo la búsqueda. También ayuda a mejorarte en lo que se llama SEO, Search Engine Optimization o optimización de buscador en línea. Ok, ahora, pero ¿cómo verificas tus detalles, verdad? Obviamente cosas importantes como el nombre. Asegúrate que el nombre de tu negocio sea igual como lo hiciste en la registración de tu negocio de licencia o documentos con el estado, etc. Y que sea igual en todos los perfiles, ya sea Yelp, Bing, Facebook, etc. Obviamente la dirección, ¿verdad? Usa el mismo formato que usaste en uno. Por ejemplo, si tienes un número de suite o un número local, asegúrate que todo sea deletriado igual en todas partes. Número de teléfono, asegúrate que si vas a ponerle guión, ponle guión, que si vas a poner paréntesis en el código diario, pon los paréntesis, etc. Pero que todo sea igual. Pero que todo sea igual. Entonces, número de teléfono es muy importante. Dirección, horario de operaciones, ¿verdad? A veces, muchas veces estamos tan ocupados en las operaciones que nos olvidamos de asegurarnos que el horario de operaciones esté el día o que esté igual en todas partes. Entonces, y sí, es comprensible, ¿verdad? A veces tienes cambios de horario simplemente que digamos que porque el verano está muy lento en un día o que vamos a cerrar el verano este día. Y a veces puede ser que no nos demos cuenta. Un cliente quizás no tiene que dejar saber, oh, vine este día porque en Google decía que estaba abierto. Entonces ya te acuerdas, oh, sí, tengo que cambiar esa información. Entonces, es importante que si tienes tu presencia en línea de llevar una registración, ¿verdad? De la diferente información que tienes. Es simplemente como las operaciones que usas en tu cocina, en tu restaurante. Hacer un chequeo, ¿verdad? Porque si tienes un chequeo de seguridad, obviamente no es tan importante como un chequeo de seguridad que tengas que hacer. O como los chequeos de comida, pero igual, ¿verdad? Es parte del chequeo que tienes que hacer. Y obviamente tú con tus recursos, pero entiendo que tienes que tomar prioridad o que tienes que tomar prioridad. Más sin embargo, ¿verdad? No dejes esto al aire. Consistencia es clave. Como ya había mencionado, asegúrate que la información esté ya consistente en las diferentes plataformas que usas, ya sea Google, Yelp, etc. Responde a consultas, ¿verdad? Si alguien te hace una pregunta de algo, ya sea en Yelp, Google, en las redes sociales, responde. Si acaso la plataforma te permite dejar respuestas automáticas, hazla también. Digamos que no tienes recursos para monitorear Google. Creo que Google te deja poner algún mensaje pregrabado, como por ejemplo, este canal no es monitoreado, para respuesta más rápida, mándanos o llámanos a este número. O digamos, en las redes sociales como Facebook, también puedes dejar un comentario automático, ¿verdad? Que diga los próximos pasos más que alguien pueda tomar, basado en ciertas preguntas o consultas. Entonces, cosas así, ¿verdad? Tenlo en mente. No es excusa de que si no lo monitoreas porque puedes adelantarte al proceso. Que si sabes que no tienes recursos para monitorear, digamos, la página de Google, pero sin embargo te atrae muchos clientes y no las quieras cerrar, pues obviamente, ¿verdad? Ponle atención, usa mensajes automáticos como mencioné anteriormente. Ahora, actualiza frecuentemente. Hay ciertas plataformas que te dejan poner actualizaciones. Déjale saber a la gente qué es lo que estás haciendo para que los clientes se sientan como parte de que te conocen, ¿verdad? No hay nada mejor yo en lo personal, ¿verdad? Como cliente de ir a un lugar donde me conocen, en el que conozco al personal, que como que fuera una familia extendida o un amigo extendido, ¿verdad? Porque se siente mejor, ¿verdad? Se siente mejor de ir a lugares así donde te conocen. Hay más confianza. Así que actualiza frecuentemente, pon información acerca de tus clientes o de tu negocio o información al día. Hay algún cambio de acuerdo a la temporada, algún platillo especial que estás promoviendo o probando. Y lo otro número cinco es monitorear las reseñas, ¿verdad? O los reviews. Asegúrate que ponga atención de lo que la gente está diciendo. Incluso porque hay veces que la gente puede hacer que esté diciendo cosas que no sean reales. No es que van a pasar la mayoría de veces, pero tienes que poner cuidado, ¿verdad? Que si las cosas que pone la gente son reales o no, para que así tomes manos a las riendas. De que si la gente te dice cosas buenas acerca de algo que pasó. También, ¿verdad? Que lo tomes notas. Entonces, agradezco, obviamente. Entonces, eso te va a ayudar a mantener una imagen positiva. Pero también va a ayudar a que otros tomen en cuenta que están leyendo esos comentarios. De que si, como dueño de negocio, pones atención a lo que dicen tus clientes. Porque la realidad es que si los clientes piensan de una forma u otra, ¿verdad? Hay que tomar eso en consideración porque, la verdad, los clientes son los que mandan. Si la gente no le gusta algo, hay que cambiarlo. La mayoría. Si la mayoría de los clientes no le gusta algo, entonces algo hay que cambiar. Bueno, entonces, eso es la información que quería compartir hoy en día nuevamente, ¿verdad? Si hay alguna consulta que tienes, deja un mensaje que sea específico a tu negocio. Y a ver si podemos hablar de uno en uno para más a fondo acerca de tu negocio. Espero que estos tips te ayuden y esperamos verlos pronto. Bye. Gracias.